Te molesta mi amor Mi amor de juventud Y mi amor es un arte en ver todo Te molesta mi amor Mi amor sin antifaz Y mi amor es un arte de paz Te molesta mi amor Mi amor de humanidad Y mi amor es un arte en su edad Te molesta mi amor Mi amor de surtidor Y mi amor es un arte mayor Mi amor es mi prenda encantada Es mi extensa morada Es mi espacio sin fin Mi amor No precisa fronteras Como la primavera No prefiere el jardín Mi amor No es amor de mercado Porque un amor sangrado No es amor de lucrar Mi amor Es todo cuanto tengo Si lo niego o lo vendo Para qué respirar No es amor de tu Toda la juventud siempre, todas las nuevas oleadas de jóvenes, las jornadas, vienen con un espíritu muy hermoso, muy idealista, muy necesitado de grandes cosas. De hacer... nadie es más altruista que un joven. Entre otras cosas porque nadie tiene menos que perder que un joven. No tiene nada, nada más que tiene sus ideales, sus ansias, sus deseos de libertad, sus deseos de hacer justicia, de que las cosas sean correctamente. Eso sucede siempre. Entonces muchas veces los jóvenes, lo que se desalientan y se descarrían, porque... porque se desengañan, pienso yo. Porque no creen en determinadas cosas, no creen en determinadas hipocresías. Y los jóvenes son anti-hipócritas por naturaleza. Y... Y entonces, bueno, pues los jóvenes lo que más necesitan y lo que más quieren, lo que más querrían son grandes ejemplos en que apoyar su actitud. Buenos ejemplos, buenas ideas, buenas causas por las que luchar. Por eso también, acá en la canción esta, hablo de que, pidiendo... A Che, que descienda a mi ciudad, su ejemplo. De quererte cantar, sufro disnea. Bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea, mayor de la conciencia y las razones. Por ti, canto de pecho, como el sueño en que giro y leve como a un respiro. Por ti, adelanto derecho, a lo que falta en tono, y canto lo que no perdono. ¡Hombre, hombre y amigo, aún queda para estar contigo! ¡Hombre, hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo! En la medida en que han ido pasando los años, la presencia del Che es como imborrable, ¿no? Y un poco que se va enriqueciendo y se va matizando en la conciencia de uno, en la medida en que las circunstancias, cada año que transcurren, va siendo novedosa y va aportando elementos nuevos a la vida. Una de las cosas que siempre me sucede, desde hace muchos años, cuando pienso en Che, es el pesar, no solamente por su pérdida, sino porque no esté en estos momentos entre nosotros. Porque, ¿cuánto ayudaría su visión, su pensamiento, su audacia, en estos momentos? Y creo que fue fundamental que toda esa épica del Che se diera también en los momentos en que yo me estaba haciendo hombre. En que la gente de mi generación nos estábamos haciendo hombres, éramos adolescentes. Y los adolescentes están ávidos siempre de los grandes ejemplos. Y por todo esto, el ejemplo, la figura de Che es tan importante en mi generación, en mí mismo. No solamente por haberme inspirado a hacer cosas que no hubiera hecho, como eso de irme a la guerra, al internacionalismo, sino también me ayudó mucho a apuntalar mis convicciones en la otra guerra, en esta guerra. En esta guerra de la canción, de las ideas. El alma que tallaste a tu dominio La medicina escasa La medicina escasa La más insuficiente Es la de remediar La mente Y la demencia pasa Y sueña cuando engaña Cual odio de la propia extraña Hay una pila de canciones, déjame decirte. Mira, está La Era, está Fusil, está América Tablo de Ernesto. La Oveja Negra, yo la hice pensando en Che. ¿Sabes cuál es? La Oveja Negra La Oveja Negra La Oveja Negra Se me ha ido para la Oveja Negra La Oveja Negra De desaparecido el chico Esas fueron dos canciones La Era está muy inspirada en él, ¿no? El ejemplo de él, porque lo que habla es el internacionalismo Y la otra fue Fusil contra Fusil Esas dos canciones las hice el mismo día El Fusil contra Fusil es ya No solo el internacionalismo, no, es propiamente Che Es un poco la Como se Como Su título convierte en leyenda, ¿no? Y en una especie de fantasma redactor Quizás un poco a la usanza del fantasma que recorre Europa, ¿no? Una cosa así quizás fue esa idea de que los hombres lo alzan, lo levantan Fue después de mi primer viaje, del viaje que hice en esa época a Chile, ¿no? Cuando regresé, la canción que hice fue esa Que se llama América, te hablo de Ernesto Y me acuerdo que estaba decorado el estadio con... Y esto fue lo que me inspiró la canción Con grandes... No fotos, sino retratos de los próceres de América ¿Me escuchaste? Sí, no, eran retratos grandes de los próceres americanos Estaban todos Y no estaba Che Y... Y por eso La canción termina diciendo que Aunque te escondan el rostro Aunque te tapen Aunque te tapen la cara Tu nombre Llegará a tu fantasma Bien retratado en las balas El año pasado Hice otra canción en el 8 de octubre Y fue a propósito de un aniversario de Che Mundo de acuerdo Donde nació Planeta su descolorido Te estoy hablando de la que... En la que Che está más directamente Estuvo presente en el acto de la composición Pero hay muchas otras donde está Susón Hombre sin apellido Hombre sin apellido Un poco de piedad Hasta el día De la melena inculta a la carbisie Del número inicial al incontable Desde la tumba hasta la superficie Tras brevemente tan multiplicables En la medida en que me han ido pasando los años Yo he procurado no perder la óptica Del niño La mirada asombrada La sorpresa La maravilla La capacidad de maraviarse entre las cosas Yo creo que Si algún día pierdo eso Voy a perder las canciones En definitiva Y los jóvenes están tan cerca de la niñez Vienen de ella Y como yo intento que la niñez no me abandone Pues yo pienso que por eso se identifican con Con lo que yo canto Debe ser que porque le he cantado Porque le he cantado Porque he hablado muchas veces De Che siempre lo menciono Debe ser porque alguna vez quise parecerme a él Esto Debe ser porque le he cantado fundamentalmente Le he cantado mucho He hablado mucho de él Un hombre que actuaba como pensaba Conseguir eso es difícil en la vida Muy difícil Hay que ser muy hombre para eso Me viene un canto al lado De fiebres de la infancia Me sale la invención De la ansia Y entero y mutilado Curiosamente a besos Doy este corazón Travieso Hombre Hombre sin muerte La noche respiró Tu suerte Hombre De buen destino Y hay luces puestas en camino Y no se sabe Que mañana Yo voy a hacer Mi testamento A repartir Lo que me falta Pues lo que tuve Ya está hecho Ya está abrigado Ya está en casa Yo voy a hacer Mi testamento Para cerrar Cuentas Soñadas Le debo una canción A la sonrisa A la sonrisa De manantial Esa que salta Le debo una canción A toda prisa Para que quede Que estuvo cerca Agazapada Le debo una canción A lo que supe A lo que supe Y no pudo ser Más que silencio Le debo una canción Le debo una canción Una que ocupe La cantidad de mortas Amor De un juramento El hombre se hizo siempre De todo material Bebía señoriales O barrio marginal Toda época Fue pieza De un rompecabezas Para subir la cuesta Del gran reino animal Con una mano negra Y otra blanca mortal Va acabacando El mayor con su herida Y mientras más mortal El tajo es más debida Va acabacando Sobre una palma escrita Y a la distancia De cien años Resucitada Yo no entendía La idea de la internacional Yo decía Pero caballeros Si aquí hay tantas cosas Por hacer Que rayos tenemos Que nosotros ir a hacer Si aquí estamos Tan patas arriba Que vamos a ir a enderezar A otro lado Tenemos que enderezarnos Nosotros primero Ese era mi Ese fue mi primera Mi primer pensamiento Cuando yo Escuché aquella cosa De que estaban pidiendo Voluntarios A mí no me pidieron La voluntariedad En ese momento Porque en ese momento Se lo estaban pidiendo A los militantes Del partido De la juventud Yo no era militante De la juventud Por haber conocido A uno de los internacionalistas Que fueron con Che A Bolivia Eso me Fue un factor Que me conquistó En el sentido De haber De haber visto La sencillez De esos hombres Y luego ver Cómo se convertían En leyendas En héroes Casi en semidioses Y Y me refiero Especialmente A Abilio Acuña A Vitario Acuña Que Que iba mucho Por la unidad Donde yo estaba Y que siempre Jaranéaba mucho Conmigo Porque yo cuando eso Era dibujante Porque en esos momentos En que él pasaba por ahí Eran los momentos Yo saqué cuenta después Eran los momentos En que se estaba entrenando Para 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 Le debo una canción Al compañero Al compañero de riesgos Al de la victoria Le debo una canción De canto nuevo Una bandera común Que huele con la historia Gracias a que el Che existió Pues me he atrevido a dar paso Que en otras circunstancias Difícilmente yo los hubiera dado Como Como es irme a la guerra Cosas así, ¿no? La guerra necesaria Al internacionalismo Porque, bueno Yo no soy mi primer No hay nada de eso Ni Ni soy belicoso Ni Ni soy un Guerrero Otro tipo de guerrero, ¿no? Pero no soy un hombre De De ese tipo de armas Propiamente Le debo una canción A una bala A un proyectil Que debió esperarme En una selva Le debo una canción Desesperada Desesperada Por no poder Llegar a verla Cuando sucedió lo de Angola Fue la oportunidad De que muchos cubanos Que pensábamos Que sentíamos Que estábamos motivados Por aquello Ahí vimos la Toda la oportunidad Para poder No sé Realizar Ese especie De sueño Y a mí Como a tantos otros Bueno, pues Me sucedía lo mismo Nosotros queríamos Ir directamente Al sur Porque todavía La mitad del país Estaba ocupado Por los sudafricanos Y nos enviaron Y nos enviaron A cabina Pobre del que pensó Pobre de toda aquella gente Que el día más importante De tu existencia Fue el de tu muerte El papalote Cae, 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 cae El papalote Cae, 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 cae La bolina La imaginación Buenas cuchillas Los pincón Las experiencias más difíciles Que viví en Cabinda Fueron La caída De determinados compañeros Muy amarga Muy triste Entre ellas La de Ciro Berrio Que a mí me afectó Muy especialmente Porque La noche anterior Habíamos estado juntos Habíamos conversado Sobre la muerte Habíamos conversado Sobre lo que haríamos Cuando la guerra terminara Y Ciro era un Compañero Que aunque era Muy serio Muy Austero Así Muy callado Muy De pocas palabras Era Al mismo tiempo Una persona Muy Amable Muy Sensible Y a su forma de ser También muy afectuoso Si caigo en el camino Hagan cantar mi fusil Y ensánchenle su destino Porque no debe morir Si caigo en el camino ¿Cómo puede suceder? Que sigue el canto Mi amigo Cumiendo con su deber Canción para mi soldado Es la que quiero cantar Y con ella conversar Es un canto enamorado Porque la canta el día de al lado El día de ayer Y después Canción que nace una vez Que se navegaba el mundo Cuando nacimos al mundo Bajo la estrella de Che Si caigo en el camino Hagan cantar mi fusil Y ensanchenle su destino Porque no debe morir Porque no debe morir Salimos de Cabinda Y a Luanda Hicimos un recorrido Bastante amplio Por el norte angolano Volvimos a Luanda Y entonces Tomamos el barco Que sabíamos Que partía para el sur Y nos fuimos Cuando llegamos al sur Ya llevábamos como dos meses En Angola Y ya un poco como que se sabía De nuestra actitud en general Y de nuestra disposición De cambiar la guitarra Por lo posible En cualquier momento Guárdate tu oración amigo viejo Invoca pero lejos Que nos viene mejor Con muerte todas las cosas ciertas Grabaron una puerta En el centro de abril Con patria se ha dibujado el nombre El alma de los hombres Que no van a morir Nadie se va a morir Menos ahora que esa mujer Sagrada inclina al Señor Le debo una canción A las fronteras A las fronteras humanas No las del misterio Le debo una canción Tan poco nueva Como la voz más elemental De los colegios Bueno, ahí Testamento yo la hice Porque me iba a Angola Entonces estaba Con la manchacadera de la muerte Y todo eso Y entonces Hice el ridículo De escribir un testamento Que después tuve que cantar Porque no pude ni romperlo Porque si uno hace eso Si me voy a la muerte Y regresa Bueno, pues uno rompe el testamento Pero en este caso Como era una canción La tuve que cantar Tremendo papelazo A la gente lo gusta Le debo una canción A lo imposible A la mujer A la estrella Al sueño Que nos lanza Le debo una canción Indescriptible Como una vela Inflamada En vientos De esperanza He estado al alcance De todos los bolsillos Porque no cuesta nada Mirarse para adentro He estado al alcance De todas las manos Que han querido tocar mi mano Amigamente Pero pobre de mí No he estado con los presos De su propia cabeza Acomodada No he estado en los que ríen Con solo media risa Los delimitadores De las primaveras Hay gente que Que escribe ahora Que yo fui el primer disidente De Cuba ¿No? El primer disidente Contra la revolución En realidad Disentir Quiere decir discrepar Pero la disensión No implica necesariamente Un antagonismo Y yo lo veo de esa forma Una cosa es Estar contra lo mal hecho Contra los errores Contra lo Contra el absurdo Y otra cosa es Estar contra lo Contra lo que Contra la esencia misma De una idea No he estado enumerando Las manchas En el sol Pues sé que en una sola mancha Cabe el mundo He procurado ser Un gran Mortificado Para si mortifico No vayan a acusarme Aunque se dice que Los problemas que hubo En el ICR Que eran problemas También de contenido Pero yo pienso que eran Más de forma De esquemas De forma Que si uno se dejaba Un poco el pelo largo Que si los pantalones estrechos Hasta las botas militares Que yo usaba En esa época Porque no tenía otro zapato Me crearon problemas Ahí en el ICR Eso no solamente Fue un problema De imagen Televisiva Sino también Me llevó un poco A la imagen También de lo que Proyectaban las canciones Y por eso También empecé A decir cosas Que pasaban En la vida cotidiana Eso también Fue un foco De tensión En definitiva Para no ser muy largo Esto Me botaron De la televisión Aunque se dice Que me sobran Enemigos Todo el mundo Me escucha Bien Quedo Cuando canto Yo he preferido Hablar De cosas Imposibles Porque de lo posible Se sabe demasiado Y por esa época Ya yo tenía vínculos Con la Casa de las Américas Sobre todo A través de Aide Santa María Que había hecho Un festival De la canción Contestataria De la canción Protesta Mucho En gran medida Por la valentía De Aide Por esa voluntad Que ella tenía De creer en los jóvenes De enfrentarse A ideas absurdas Y todo eso Se empezó a crear Toda aquella cosa Que más tarde Fue el movimiento De la nueva truva De los mercados Grandes De la palabra Pero he dicho Lo mío A tiempo Y sonriente Esto fue una etapa Muy interesante Porque entre otras cosas Me di cuenta De que En la gente Que tenía posibilidades De poder En la dirigencia De la cultura De la nación No habían ideas iguales Si por una parte En el ICR Había gente Un poco más estrecha En Casa de las Américas Había gente Que no nos Catalogaba De De gente tan rara O de conflictivos O de contrarrevolucionarios Por decir determinadas cosas En las canciones Todo lo contrario Nos abrieron sus puertas Para que Hiciéramos conciertos Desde allí Compañeros de historia Tomando en cuenta Lo implacable Que debe ser La verdad Quisiera preguntar Me urge tanto Que debiera decir Que fronteras Debo respetar Si alguien roba Comida Y dispuesta La vida Que hacer Hasta donde Debemos Practicar Las verdades Hasta donde Sabemos Que escriban Pues la historia Su historia Y a los hombres Del playa El primer viaje Que hice Lo hice Porque me dio la gana O sea Porque realmente Sentía la necesidad De salir Y no tenía otra Forma De hacerlo Que a través de De mis propios deseos Y en el año 69 Hablando con Un compañero De la juventud Con Alberto Rodríguez Arrufe Que era el de Cultura de la juventud Me acuerdo que fue En el García Lorca Le dije Coño Como me gustaría Hacer un viaje En barco Y me dijo Cuando tú quieras Lo hace Nosotros La gente De la juventud Te lo propiciamos El caso fue Que me metí Casi cinco meses Navegando Pasando de barco En barco Cantándole a los pescadores Y Viajando por toda La costa occidental Africana Desde Desde Las islas canarias Hasta Hasta Sudáfrica Y fue una experiencia Extraordinaria Hice muchísimas canciones Ojalá que las hojas No te toquen el cuerpo Cuando caiga Para que no las puedas Convertir en cristal Ojalá que la lluvia Deje de ser milagro Que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna Pueda salir sin ti Ojalá que la tierra No te bese los pasos Yo me acuerdo Que cuando yo hice Ojalá En aquella época Además Que además la hice En el viaje En el Playa de Girón Mucha gente Mucha gente interpretó Esa canción Como una canción Contra Fidel Por ejemplo Gente que no escuchaba Bien la letra de la canción Porque cualquiera Que escuche la letra de la canción Se da cuenta Que está dedicada A una mujer Luego fíjate Eso llegó A extremos de delirio Y de manipulación Hace algunos años En Madrid Cuando Valladares Aquel famoso Contra revolucionario Que después lo hicieron Un representante De los Estados Unidos En la asamblea De los derechos humanos En España Escribió un artículo Que se llamaba Querido Silvio Estando yo ahí Donde reproducía Lo que él decía Que era el texto De la canción Y que era un texto Totalmente adulterado Donde cambiaba cosas Del texto Para darle Veracidad A la tesis De que era una canción Contra Fidel Yo no sé Si con la intención De que la gente Pensara Que yo cambié El texto después Pero bueno Todos los que escucharon La canción Entonces Saben que Siempre he cantado Ojalá Con la misma letra Ojalá se te acabe La mirada constante Las palabras precisas La sonrisa perfecta Ojalá pase algo Que te borde pronto Una luz se adora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos Que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Chico La gente por ahí Por el mundo Se imagina Que yo veo a Fidel Cada vez que yo quiero Que yo levanto un teléfono Y le digo Fidel oye Espérame que voy para allá Fidel es un jefe de estado Entonces Es un hombre Que se sabe Que tiene Un montón de ocupaciones Yo me he encontrado Con Fidel Algunas veces Casi siempre En lugares A propósito De eventos Que tienen que ver Con el arte Pero de todas formas Las pocas veces Que lo he visto Tengo una impresión De él De una persona Muy delicada Muy Sumamente respetuosa Y delicada Menos una vez Que me metió Un dedo en el ojo En casa de García Márquez Un 31 de diciembre Por supuesto Que sin darse cuenta Pero En fin Esa cosa pasa Mi unicornio y yo Hicimos amistad Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Pescaba una canción Saberla compartir Era su vocación Jamás he sido Mi unicornio azul Pienso yo que panfletario Mis canciones Ni nada de eso No son canciones así Que sean Discusos políticos Ni mucho menos Siempre No he querido No he querido hacer Concesiones Y realmente He renunciado Por un Por una vocación Artística muy fuerte A esa cosa De meter mi ideología A martillazo En las canciones No No soporto eso No lo soporté Cuando empezaba No veo por qué tenga que hacerlo Ahora He preferido el polvo así Sencillamente Pues la palabra Amor aún me suena hueco He preferido un golpe así De vez en cuando Porque la inmunidad Me carcume Los huesos Agradezco La participación De todos Los que colaboraron Con esta melodía Se debe subrayar La importante tarea De los perseguidores De cualquier nacimiento Si alguien que me escucha Se viera retratado Sepa si quise y así Con ese destino Cualquier reclamación Que sea Sin membretes Buenas noches amigos Y enemigos Y enemigos Y enemigos Para no hacer de mí Cono pedazos Para salvarme Entre un hijo Sin paz Para cederme El lugar En su parnazo Para darme Un rinconcito En sus altares Me vienen A convidar A arrepentirme Me vienen A convidar A que no pierda Te vienen A convidar A indefinirme Te vienen A convidar A tanta mierda Yo pienso que la contrarrevolución Fuera de Cuba Ha jugado Con esta Con esta posibilidad De que uno Deserte De que uno Se desengañe De que uno Se aburra De que uno Se arte Mira si yo no me arte Cuando me estaba andando Con una soga Y con un palo Como diría Vallejo Menos me voy a hartar ahora Que nos están dando Con una soga Con diez sogas Y con diez palos A todo el mundo En este caso Nuestros enemigos Porque la canción Del necio Es como un Plante Este es un plante Revolucionario Yo no sé Lo que es el destino Caminando Fui lo que fui Hay a Dios Que será divino Yo me muero Como viví Yo me muero Como viví El necio Parece que es una canción Que ha molestado muchísimo A algunas personas En Miami Mira La gente de Miami Los cubanos Quiero decir Hasta que yo hice El necio Hablaban de mí En un tono Un poco Como que dejándome Una puerta abierta Como que Siempre han hablado Con respeto Con respecto A Bueno Al rigor Con que uno se plantea El trabajo Pero siempre Un poco Con una esperanza De que uno Se diera cuenta De las atrocidades Del comunismo Y de todo ese tipo De cosas Y que diera el salto También todo esto Un poco alimentado Por esa Mística De antes De cuando Aquella época En que Nadie criticaba Y uno Criticaba Toda esa mística Que se creó Alrededor de uno De disidente Todo ese tipo De cosas Y todo eso Ha dado lugar A A que se arraigue Dentro de la conciencia De la gente Que no quiere La revolución Que está contra La revolución O de alguna gente De sus ideólogos Fundamentalmente La imagen De un silvio Contra revolucionario Yo quiero seguir Jugando a lo perdido Yo quiero ser A la zurda Más que diestro Yo quiero hacer Un congreso Del unido Yo quiero rezar A fondo Un hijo nuestro Dirán que pasó De moda La locura Dirán que la gente Es mala Y no merece Más yo partiré Soñando Travesuras Acaso Multiplicar Panes Y peces Hubo un periodo Ahí En que la gente Casi que nos acusaba De que De que en un principio Nosotros hacíamos Más canciones Que tenían que ver Con lo social Y que después Como que nos fuimos Diluyendo En En cuestiones Más amorosas Más filosóficas Más De otro carácter El problema Es que eso Es lo que hacen Los tiempos Con los hombres Los tiempos Son duros O especialmente Duros Inevitablemente Inevitablemente En sus circunstancias En sus circunstancias Sea capaz De detectar De vivir De gozar De sufrir Y por supuesto De expresar Y De eso se trata En tiempos En tiempos En tiempos En tiempos como estos No es que uno Se lo proponga Por conciencia No es que No es que uno diga Ahora hay que hacerlo No Ese ahora Hay que hacerlo Lo traen Inscrito Las musas Con un hierro caliente En la frente Cuando se te aparecen Yo no sé Lo que es el destino Caminando Fui lo que fui Hay a Dios Que será divino Yo me muero Como vivir Yo me muero Como vivir Yo me muero Como vivir No pensé Que era una canción Ambiciosa Además No es una canción De así De un discurso Grandilocuente Y nada Sino de una cosa Muy introspectiva Muy personal Pero que bueno Por decir lo que dice Y en el momento En que se dice Yo pienso que ha tenido Esa trascendencia Hay muchas formas De ver el mundo Hay quien espera Que uno diga Otras cosas Hay quien espera Por ejemplo Que uno Se ponga A contar El rosario Ahora De todas las vicisitudes Y de todas las dificultades Que estamos pasando Sin tener en cuenta Las causas fundamentales De las vicisitudes De lo que estamos pasando Hay quien entiende Que decir cosas En este momento Es decir cosas Contra la revolución Y que lo demás No es decir cosas Y este es la El esquematismo De sobre todo De los De los enemigos De la revolución Porque en el fondo Quienes dirigen Ideológicamente La tesis De allá Son los Neo-anexionistas Son los que quieren De una forma Abierta O encubierta Anexar a Cuba A los Estados Unidos Y ese fue un problema Que ventiló Y de una manera Además genial Martí Yo no sé Lo que es el destino Caminando Fui lo que fui Allá Dios Que será divino Yo me muero Como un viví Yo me muero Como un viví Yo me muero Como un viví Ahora a mí una de las cosas Que me preocupa mucho De este momento Desde ese punto de vista Cuando Por ser este momento Tan sensible Tan especial Que exige De quien tenga Sensibilidad revolucionaria Y sensibilidad patriótica Sensibilidad independentista Que aguce Todos sus sentidos Y que los ponga En función De la idea De la patria Y de la idea De la independencia A mí lo que me preocupa Es No hacer algo Que le pueda Servir al enemigo Pero ni en un Pedacito así Y quizás antes Por ser otro tiempo Por ser otro momento No me preocupaba Tanto por eso Y yo podré quedar De cualquier cosa Pero de lo único Que no voy a quedar Coño Es de Un contribuyente A la idea Que asesinó a Martí Dicen que me arrastrarán Por sobre rocas Cuando la revolución Se venga abajo Que machacaran Mis manos Y mi boca Que me arrancaran Los ojos Y el badajo Será que la necera Parió conmigo La necesidad De lo que hoy Resulta necio La necesidad De asumir Al enemigo La necesidad De vivir Sin tener precio Yo no sé Lo que es el destino Caminando Fui lo que fui Hay adiós Que será divino Yo me muero Como viví Yo me muero Como viví Yo me muero Como viví Te molesta mi amor Mi amor de juventud Y mi amor Es un arte En virtud Te molesta mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Es un arte De paz Te molesta mi amor Mi amor De humanidad Y mi amor Mi amor No es amor De uno solo Mi amor alma de todo lo que urge sanar, mi amor, es un amor de abajo, que el de venir me trajo para hacerlo en finar, mi amor, el más enamorado, es del más olvidar, en su antiguo mundo, mi amor, abre pecho a la muerte, y despeña su suerte, con un tiempo mejor, mi amor, es de amor darle reino, es un sol encendido, por quien merece amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. El más enamorado es del más olvidar, el más antiguo amor. Mi amor abre el pecho a la muerte y despeña su suerte con un tiempo mejor. Mi amor es de amor al río, es un sol encendido, porque merece amor. Mi amor es de amor al río, es un sol encendido.